Comentando, apostaron nuestros adversarios, los conservadores, a que iba a haber violencia, apostaron a eso. Y afortunadamente no ha sido así. Ir a votar con tranquilidad, con seguridad, sin temor, porque consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. Ese es mi pronóstico. Eso es lo que yo sostengo y además estamos trabajando con ese propósito, con los gobiernos estatales y con el INE, para que todos juntos logremos que el pueblo se manifieste libremente para hacer las elecciones, ese es mi pronóstico, más limpias, más libres en la historia de México. Gracias. 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 Gracias.